¿Qué tal, amigos? Resulta que ayer, a raíz de los mensajes que yo estuve enviando, oponiéndome a la pretensión del gobierno de subirnos los impuestos sin hacer ellos el sacrificio, el esfuerzo de recortar el gasto, don Oscar Arias se acordó de mi existencia y tuvo algunas palabras que decir acerca de mí. Veamos a ver de qué se trata y comentémoslo. Resulta que, dice don Oscar Arias en la entrevista, que para él es inadmisible que no se suban los impuestos. Claro, él se posiciona como político socialdemócrata tradicional, los impuestos tienen que subir. Y entonces dice que hay personas como Juan Carlos Hidalgo y quien aquí les habla, él y Feinza, que somos unos extremistas. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque tenemos claro que no podemos seguir subiendo los impuestos a la población costarricense sin que primero se hagan los ajustes del lado del gasto que se siguen posponiendo siempre por políticos socialdemócratas como el mismo, ¿verdad? Veamos a ver qué fue el impacto o la participación de Oscar Arias en todo este asunto, ¿verdad? Aquí en este gráfico tenemos el gasto público comparado con el ingreso o la recaudación del gobierno en los cuatro años del gobierno de Oscar Arias. Y ustedes pueden ver que en el 2007 prácticamente las dos columnas, la verde oscura, que es la del gasto, y la verde clarito, que es la de los ingresos, estaban prácticamente iguales, casi equilibradas, ¿verdad? Entonces teníamos prácticamente las finanzas públicas equilibradas, igual que en el 2008, ahí podríamos decir que las finanzas estaban sanas. Para el 2009 se lanza el plan escudo y vean lo que pasa con el gasto público, empieza a crecer significativamente, pasa de 15.27 a 16.76, prácticamente un punto y medio del PIB. Y para el 2010, que ojo, es el primer año de Laura Chinchilla, pero es el presupuesto del 2010, lo preparó el gobierno de Oscar Arias en el 2009. Y ahí ya hay un brinco, casi cuatro puntos con respecto al 2008, ¿verdad? Este crecimiento del gasto, ojo la trayectoria que lleva, ¿verdad? Es lo que explica por qué ahora estamos en un problema tan serio de déficit fiscal. Como les decía, 2007 las finanzas equilibradas, un pequeñito superávit de menos de un 1%, en el 2008 igual, otro superávit pequeñito. En el 2009 ya tenemos un déficit de 3,23% y en el 2010 tenemos un déficit de 5 puntos porcentuales. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, ninguno de los gobiernos que siguieron, ni el de Laura Chinchilla, ni el de Luis Guillermo Solís, ni el de Carlos Alvarado, quisieron recortar el gasto. Vean que los ingresos habían caído, primero en el 2007-2008 habían sido muy altos porque la situación económica era muy buena, caen por la crisis del 2009 y luego lentamente se empiezan a recuperar. Y veamos los últimos cuatro años. Los ingresos del gobierno siempre se han mantenido en el orden de 14, 14 y medio por ciento, que es históricamente lo que recauda el gobierno excluyendo las cargas sociales. Pero el gasto en los últimos cuatro años, dos de Luis Guillermo Solís, dos de Carlos Alvarado, siempre ha estado rondando el 20 por ciento y ya el año pasado casi 22 por ciento. Entonces esto es el déficit. La diferencia entre la barra amarilla, que es el gasto, que es el ingreso, y la barra roja, que es el gasto, nos da el déficit. Entonces tuvimos un déficit de 5,24 en el 2016, de 6 por ciento en el 2017, otra vez 6 por ciento en el 2018. Se aprueba la reforma fiscal en diciembre del 2018 y a pesar de eso, bueno, vean que el ingreso crece de 14,10 a 14,76 y a pesar de eso tenemos en el 2019 el déficit más alto de los últimos 38 años, ¿verdad? Evidencia de que si no hacemos un recorte del gasto, cada vez que los ingresos suben, el gasto sube aún más y lo podemos ver en este año 2019. Los ingresos subieron por la reforma fiscal y el gasto, más bien en vez de controlarse, vean que creció casi dos puntos con respecto al año anterior, ¿verdad? Entonces primero hay que recortar el gasto antes de pensar en volver a subir impuestos, que probablemente no va a ser necesario. Entonces, me llaman extremista por querer parar el asalto del gobierno al bolsillo de los costarricenses. A mí no me preocupa, juzgue usted, ¿qué piensa usted de que me digan extremista por querer hacer esto? Lo que sí me queda claro es que es tiempo de valientes. Los que nos metamos a dar esta lucha, los que nos metamos a defender los intereses de los costarricenses, el bolsillo del pueblo costarricense, nos van a atacar, nos van a acusar, nos van a inventar cosas. Es tiempo de valientes. O nos tiramos y salvamos a este país a pesar de lo que puedan decir, o a este país se lo va a llevar la trampa. Así que los invito a participar, los invito a activar. En el Partido Liberal Progresista estamos trabajando fuertemente para intentar parar esta situación, para convencer a los diputados de que no le den gusto al gobierno. También hemos hecho propuestas para recortar el gasto, reformar el Estado, de manera que no es solo la crítica. Los invito a visitar mi página, mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para que puedan ver algunas de esas propuestas.